Estamos celebrando el Agba Omer el 18 de Iyar, el día 33 de la cuenta del Omer. Este día es el día del aniversario del fallecimiento del gran Tana, el sabio de la época de la Mishná, Ravishimon Bar Yojai, quien vivió en el segundo siglo de la era común. Ravishimon Bar Yojai fue alumno de Rabi Akiva. Él era un gran hombre que tenía la capacidad de conectarse con personas simples. Inicialmente, él creía que uno debía dedicarse al estudio de la Torah todo el día y Dios proveerá. Su compañero de estudio, Rabi Ishmael, decía no, uno tiene que balancear. Eventualmente, cambia su filosofía y nos enseña que debemos dedicarnos también a trabajar con el mundo. Ravishimon Bar Yojai, antes de fallecer, revela secretos muy profundos de la Torah. Ese día, una gran luz ilumina su hogar. Los alumnos caen al suelo creyendo que van a fallecer. Él les dice que se tranquilicen y se sienten a estudiar. Y revela los secretos más profundos de la Torah, muchos de ellos luego archivados en el Zohar, que es el famoso libro de Kabbalah, que su alumno Rabi Abba fue quien anotó las enseñanzas de Ravishimon Bar Yojai. Entonces, estamos hablando de la persona que nos entregó los secretos profundos de la Torah, muchas enseñanzas de la época de la Mishnah, y él anuncia antes de fallecer que logró unirse y conectarse con Dios de una manera única. Y pide que el día de su fallecimiento sea recordado como un día de alegría. Por eso, este día, literalmente cientos de miles de personas van a Mirón, cerca de Tzfat, en Israel, donde se encuentra enterrado Ravishimon Bar Yojai, y en su tumba rezan y se alegran, bailan. Se lo llama Yom Hilula, que significa un día de alegría. Era una expresión que se utilizaba para casamientos antiguamente. Porque este día, él pide que se marque con alegría. Aquellos que se entristecen este día, obviamente, no están cumpliendo con su voluntad. Y él enseñó que quienes se conectan con él, quienes lo respetan y siguen sus enseñanzas, recibirán las bendiciones y salvaciones que todos viven cuando van a Mirón a visitar la tumba de Ravishimon Bar Yojai. Una gran figura en el pueblo de Israel, uno de los alumnos principales de Rabi Akiva, quien continúa con todas las enseñanzas luego del fallecimiento de los 24.000 alumnos de Rabi Akiva, que dejan de fallecer también este día, el día 33 de la cuenta del Omer, Lagba Omer, décadas antes del fallecimiento de Ravishimon Bar Yojai. Pero el hecho de que él fallece este día, también demuestra que es un día especial que trae salvación al mundo. Ravishimon Bar Yojai era un gran sabio. El Talmud enseña que durante su vida nunca apareció el arco iris. Los sabios indican que el arco iris es una señal que Dios está enojado con la humanidad. Pero le prometió a Noé que nunca más traería un diluvio al mundo y destruiría la naturaleza. Entonces, el arco iris nos recuerda que Hashem no está contento. Durante la vida de Ravishimon Bar Yojai nunca apareció. Su mérito protegía y encubría por todos los errores de la gente de su generación. Hay una historia muy linda que cuentan acerca de Ravishimon Bar Yojai. Cierta vez una pareja, luego de diez años de estar casados, no podían dar a luz. Fueron a hablar con él y le dijeron que estaban contemplando separarse para poder casarse cada uno por su cuenta y tener hijos. Ravishimon Bar Yojai le dijo que de ser así, si ustedes tuvieron una buena relación, así como cuando se casaron hicieron una fiesta, comenzaron con una celebración, que terminen también celebrando. Entonces hicieron una fiesta que era la fiesta celebrando la culminación de su matrimonio. Invitaron a todos los amigos, comenzaron a beber. En un momento cuando el marido estaba muy alegre y contento, le dice a la esposa, quiero que sepas que puedes escoger cualquier cosa de mi casa y llevártela contigo, lo que tú quieras. El hombre sigue bebiendo y cuando se embriaga, ella le pide a unos amigos que lo carguen y lo lleven a la casa de sus padres. Entonces él despierta en la casa de sus suegros y dice, ¿qué hago aquí? Y ella le dice a él, bueno, me dijiste que me lleve cualquier cosa y lo que yo más aprecio y valoro sos vos. No hay nada que desee más que tú. Entonces el hombre se emociona y juntos van a ver a Ravishimon Bar Yojai, quien al escuchar esta historia dice de ser así, ustedes realmente merecen permanecer juntos. Dice, yo les daré una bendición y les garantizaré que tendrán hijos. Y así fue que inmediatamente quedó embarazada la esposa y pudieron disfrutar de sus propios hijos. Vemos la grandeza de Ravishimon Bar Yojai y vemos también el poder de Shalom Bait. Cuando la gente se respeta, cuando hay paz y armonía en el hogar, eso trae bendiciones del cielo.